Alegría, alegría muchachos ¡Bah! Lo único que viene de arriba, la lluvia ¿No va a llover nada? Entra un rato, vamos a tener una niña ¿No pudo cortar la tormenta? ¿Está preparado el equipo? La corté hace dos horas ¿De qué manera? ¿De qué manera? La corta con los huevos Las viejitas juntan con las huevos Llevan a la capilla ¡Ah! Una tradición Sí La corta con los huevos 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 ¿Hay ningún dudoso de los huevos? ¿Y los padrinos vienen a Catano? Sí, haciendo el saldo ¿Y qué opinan los padrinos de los huevos? ¿Si vienen a Catano? Sí Sí que no Bueno ¿Cuánta gente vino de aquel pago? Los que están en este carro y en el otro Ah, o sea que son alrededor de... Dos, cuatro, seis Unas diez, doce personas Sí, doce personas Doce Muy bien La familia, ¿qué apellido? Klaus Dechan Dechan, Riedel Mitman De todo un poquito Qué amor por las tradiciones, ¿no? Sí Bueno, me alegro Que lo disfruten Sí ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, siga, siga! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! Queremos llegar a nuestros amigos El Ibaro, Urquiza, Santanita La fiesta de la Trilla Juguito Cluster La barra de Abelino Que no toman agua ¡Pero! Se toman todo el vino, ¡vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ avanzada! ¡Vamos! 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 ¡V seguir! ¡Gracias! y hoy mi cumpleaños no, en serio, ¿cuánto? ¿cuánto? 56 56 56 57 58 58 59 59 59 60 60 61 61 62 63 63 64 64 64 65 65 64 65 66 65 66 66 67 68 69 69 68 70 Con mucho cariño para Felipe Resla, su programa Amigos del Volga en San Martín, provincia de Buenos Aires. Amigos del Volga en San Martín, provincia de Buenos Aires. Amigos del Volga. Amigos del Volga.